Este es Cristaldo Este es Henderson, es Coby Jones en el área, falta, penal Hugo Pérez frente a la pelota A los 30 ponía el empate 1 a 1 Un buen tiro de Hugo Pérez Ya en la segunda mitad, este es Henderson, Chris Henderson Se la pone Hugo Pérez que solo por el sector izquierdo se mete y convierte el 2 a 1 Para el equipo norteamericano Hasta la reiteración Henderson Para Hugo Pérez Y así la anida Era el 2 a 1 en el marcador Miren esta jugada, Cristaldo Que la va a buscar, no la deja salir En la misma línea, la recupera Y miren la equivocación del arquero El pase Y entra primero Pone el pie Mario Piñedo Y convierte el gol Garrafal falla De Toni Meola Que así queda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!